¡Suscríbete al canal! 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 bueno, salió dijo Freddy Gutiérrez, saca Juan, sale el equipo de Penel Shock, mete el balón, intercepta Daniel, ahora recupera a Incachane, la pelota con Miraya, viene Miraya, pasa Miraya, Cásera, Cásera que pasa, Cásera en la mente Daniel, ahí está Miraya, al centro, se le va a Miraya señores, increíblemente, lo que se perdió Miraya, discúlpame Daniel, Miraya le había quedado la pelota incómoda, le quedó muy atrás el balón, por eso es que no le puede pegar con comunidad, se pierde un gol clarísimo de adelantarse en el marcador, pero el fútbol es así, está lleno de ocasiones y hay que seguir buscando si quieres ganar el partido, así es, ahí tiro libre en salida, la falta fue de Miraya, cobró el juez, va a sacar Brian, atención, público conocedor, amante del fútbol, sacó Brian, pelota larga buscando la presencia de Martín, larga el balón, largo el balón, va a sacar Incachane, que empata 3 a 3 el partido, 4 minutos del segundo tiempo, saca rápidamente la torre, Cásera con el balón, pasaba el pibe para el derrama, intercepta bien Juan, Cásera que sigue, saca el balón Brian, atención, Daniel al arco, la dejaba pasar Brian y la pelota se va por la parte del córner, y va a sacar Renzo para el equipo de panel shock, 3 a 3 el partido, 5 minutos, de la parte final, de la fracción final, metí el número 5, venía a Miraya la marca, falta dijo Freddy Gutiérrez, Atención, al saca de arco, el centro, venía, y deja pasar la pelota Luis, y va a salir del fondo Incachane, 3 a 3 el encuentro acá, en la Liga Empresas, hacia toda América, va a sacar, ahora con Ricardo, pelota larga de Ricardo, atención, Cásera, 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 que quedaba perfilado para el pie derecho, y la pelota que se va cerca del palo izquierdo del arquero Renzo, sale atrás, mete Isaac, sigue Isaac, pasa por derecha, cruza la mitad de la cansa, pinta la marca Miraya con todo, lo marcaron ahí a Isaac, ha cobrado falta Freddy Gutiérrez, no, para mí sí hubo falta también a Daniela, había pasado muy bien, Isaac, sacándose de cuánta marca le caía encima, y luego se fueron con todo, hasta encarretidas para bajárselo a 3 cuartos de cacha aproximadamente, el tiro libre, gracias Gonzalo Núñez, hay tiro libre para el equipo de Panelshock, frente al balón, Juan, atención, Juan y el centro, la pelota del palo, el centro, y está, sacó la defensa, sacó Luis, impresionantemente, ahora sí, Isaac, Martín ya hace el espacio, Martín la filtra, se acaba la línea central, la pelota con Cásera para Incachane, pelota por derecha, pica Daniel, pica Daniel, sigue Daniel, se frena Daniel, Daniel, sigue el equipo de Incachane, se frena Daniel, busca compañía, la pelota atrás, la torre, la torre, el centro, chocaba en Juan, hay córner, un partido increíble, ir y vuelta al partido, los dos equipos juegan muy bien, hay córner para el equipo de Incachane, atención, pelota con Cásera, estorba Cásera, sacó bien la línea defensiva, y San Amortigua, Soto también, atención que la pelota viene, buscando la presencia de Martín, este Martín salió con todo, Luis, al lateral, lateral la pelota, al lateral para el equipo de Panelshock, Martín con el balón, Amortigua Martín la pelota, sigue Martín, busca compañía, la pelota por la izquierda, bien intercepta bien Daniel para el equipo de Incachane, mira ya, bien en la marca, Frayan, ahora con pie corta, sigue, dice, Soto, Soto, pasa Soto al centro, y la pelota que choca la parte lateral del arco, y se pierde el córner, ahí córner para el Panelshock, atención, Martín que viene, se suma al ataque también, ahí está Martín, la pieza Martín, toca con Soto, Soto nuevamente recorta atrás para Juan, Juan en el círculo central, cruza la mitad de la cancha, pelota por derecha, la pieza muy bien, ahí la línea defensiva, al lateral, va a sacar Brian, saca Brian para Martín, Amortigua el balón Martín, pasa Martín, queda para Soto, Martín, quería filtrar Martín el balón, cobró tiro libre de Freddy Gutiérrez, hay tiro libre para Panelshock, creo que le deja la plancha al último Martín, que intentaba meter remate al arco, y de esta manera cobra Freddy Gutiérrez para el equipo de Panelshock, está acercándose el equipo de Panelshock, está inclinando la cancha, está intentando ser más, más profundo en ataque, y de esta manera la pelota cerca al área grande, hay tiro libre para el conjunto de Panelshock, y ha cobrado Freddy Gutiérrez, la María también correspondiente, y le saca la roja a Freddy Gutiérrez, no cree en nadie, bien corta al parecer se portó un poco malcriado con el juez, y de esta manera saca la primera roja del partido, el juez del encuentro, Freddy Gutiérrez. Muy bien Gonzalo, sí, la roja al equipo de Inca Channel, para Villacorta. Atención, a Juan va, Juan frente al balón, no, y la verdad una tontería de Villacorta, porque el partido de este empate, hay que tratar de tener tranquilidad en este encuentro, el partido sigue empate todavía, así que no hay por qué desesperarse. Atención, va Juan va, Juan frente al balón, el tiro libre, Juan la pelota, que se va desviada al saque de arco. Atención, va a sacar Inca Channel, que pata, 3 a 3 el partido, Aseda, y que Cácerá, lateral. Va a sacar Daniel, Cácerá viene a recibirla, Cácerá, Ay, la pelota cerca, al palo izquierdo nuevamente, hay córner para el equipo de Inca Channel. Va a sacar Minaya en el córner, ahí está Minaya, Daniel, la pisa Daniel, viene a la marca bien ahí Isaac, Daniel que sigue con la pelota, pasa Daniel, mete la pelota, sacaba Juan, pica Juan por la izquierda, la pelota para Martín, pasa Martín, atención, se le va la pelota por el lateral a Martín, a la lateral, Daniel con la pelota, 10 minutos de la parte final, Cácerá, sigue Cácerá, Martín, cambia de sector, viene y cierra con todo Ricardo, Bryan, sigue Bryan, cambio de frente, Martín, viene Martín, se frena Martín, cambio de lado, Bryan llega por derecha, va a levantar el centro, la quitó, la pelota queda, viste bien el cuerpo de Minaya, falta dijo el juez, falta dijo Freddy Gutiérrez, atención, hay tiro libre en salida, la pelota para Minaya, Freddy Gutiérrez que cobró, hay tiro libre en salida señores, en agradecimiento siempre a Liga Empresas, a IFA 7, y también alcanza Perú a Aniken, ya a Hotel, Lima Trasner, hay tiro libre para el equipo de Inca Channel, cobró Freddy Gutiérrez, el partido que está teniendo imprecisiones en este momento, dado que los jugadores están excediéndose también en los reclamos, hacia el juez del partido, este tiro libre que ha cobrado Freddy Gutiérrez, está hablando con uno de nuestros colaboradores, el más chamba que tiene Cancha Perú, y ahora sale del terreno de juego, atención, saca con todo Ricardo, Ricardo, amortigua el balón Daniel para Inca Channel, pelota que venía buscando la presencia de Minaya, salía la marca con toda la línea defensiva del equipo de Panel Choc, hay tiro libre para el equipo de Inca Channel, acá salió con todo, el número 5 de Panel Choc, increíble realmente cómo salió, pero bueno, Freddy Gutiérrez que ha cobrado tiro libre nuevamente, y frente al balón, Cáseda, atención que va Cáseda, va Cáseda, está todo listo para el tiro libre, Cáseda, sacó el arquero Renzo, sacó Renzo al córner, hay córner para el equipo de Inca Channel, estaba bien dirigida la pelota, pero faltó un poquito más de comba al balón, hay córner, Cáseda que mete, saca la línea defensiva, viene con todo y complemente la marca, bien ahí la torre, Ricardo se sume con Martín, la pelota por derecha, y bueno, acá le pegaba el número 11, faltó precisión, le había pegado Irán, bien intercepta la pelota, a Juan, que interceptaba con todo, venía, había ganado bien la posición, la había ganado Minaya, y le pegaba con el pie derecho, la pelota salió desviada, desviada al saque de arco, y va a sacar Luis, Luis para Inca Channel, 13 minutos del segundo tiempo, Cáseda que viene a la marca, sigue Cáseda, ¿Viste el pase? Fuerte, Brian, fuerte fue Brian, señoras, sí señores, fue fuerte Brian, señores, no, la falta existió, cierto, Brian fue a la pelota, pero fue con carne hermano, hay que ser precisos también, fue con todo el balón Brian, fue a la pelota, pero fue a rascar también, y por eso se lleva la María, del partido, así es, atención, hay tiros libres para Inca Channel, 3 a 3 el partido, gracias a IFA 7, a Liga Empresas, a Anchas Perú, y también a Hotel Lima Drálder, a Aniken también, que nos acompañan, nuestros auspiciadores, acá en el partido, esta es la Liga Empresas, atención, Cáseda va, Cáseda va, al centro de Cáseda, Renzo, tranquilo de mano Renzo, acá rápidamente, intercepta la pelota Irán, Irán para Martín, Martín retrocede, toca el balón, pelota al medio, Isaac, bien intercepta bien la pelota Isaac, y también sale Daniel, Cáseda para Inca Channel, sigue Cáseda, quita Isaac, sigue Cáseda, recupera la pelota en el círculo central, para Daniel, Daniel distribuye por derecha, la torre se sume, Martín también, Minaya en el centro, Renzo, que está muy bien parado en el arco, sacó Renzo, Martín, Martín para Panel Shock, sigue Martín, la pisa con el pie derecho, se frena Martín, gran jugada individual de Martín, pasó Martín, pelota por la izquierda, era para Isaac, no, la jugada estuvo muy bien de Martín, muy buena jugada de Martín, pero la pelota se pierde por el lateral, mira ya, ahí saca de arco, sacaba rápidamente, pelota larga buscando la presencia de Isaac, bien Daniel, sigue Daniel, sigue Daniel, hace la pausa Daniel, va a tocar atrás, va a recortar, sigue Daniel, la pisa muy bien Daniel, juega muy bien Daniel, se frena Daniel, pone el cuerpo, la pisa con el pie derecho, quiere salir de dos, viene a la marca Isaac, no se lo permite Daniel, distribuye la pelota por derecha, ahora viene buscando la presencia de Cáseda, bien Juan, y trasista el balón, Minaya que viene y recupera nuevamente, la pelota por la izquierda, Ricardo, ahora la torre, la torre, sigue la torre, tres cuartos de cancha, la torre que amaga, la torre que espera, nadie le pasa por la izquierda, decide recortar para Ricardo, Ricardo que se equivoca en el pase, Benítez, está Isaac, y la pelota se pierde, lateral para Inca Channel, hay lateral para el equipo de Inca Channel, tres a tres el partido, dieciséis minutos de la parte final, dieciséis minutos de la fracción final, tres a tres el encuentro, Renzo, que estuvo atento, ahora sale con Juan para el panel shock, bien Juan, gran jugada individual, sigue Juan, se frenó Juan, muestra su fútbol Juan, recorta atrás para la línea defensiva, sale con Martín, Martín que toca nuevamente por derecha con Juan, Juan que sigue, Juan que la pisa, gran gesto técnico, salió bien Juan, Martín cruza la mitad de la cancha, viene Martín, gran pase por derecha, mete con todo Irán, no hay nada, dice el juez, la torre, Aseda, atención, dos contra dos, sigue Aseda, Aseda, Renzo, Renzo cometía, bien Renzo ahí, Juan que sirve, Isaac la baja con calidad, pone cuerpo Isaac, pierde el balón, círculo central, viene Aseda, Renzo, sacó Renzo, sacó la defensa, y se renso también, sacó con todo el arquero Renzo, al lateral, cobró falta Freddy Gutiérrez, vamos a ver, a ver, no, creo que hay que ver la, esta jugada en la repetición, con el ojo de halcón, a ver si la pelota fue dentro del área o no, así es Gonzalo, señores, ha cobrado tiro libre, Freddy Gutiérrez, para el equipo de Inca Channel, nos acercamos ya a los 17 minutos, del partido, atención, que tiro libre para Inca Channel, esta es la liga de presas, en vivo hacia toda América, atención, atención, a ver Ricardo, va Ricardo, va, la barrera, que no se desesperar, tres hombres a la barrera, dijo Freddy Gutiérrez, atención, va Ricardo, Ricardo, sacó Renzo, sacó Renzo, señores, una mano milagrosa de Renzo, y le botó el córner, ahí córner para Inca Channel, va a cobrar Ricardo, ahora Ricardo, pelota para Cásseda, saltaba este grande, este grandazo que es Cásseda, este pibe va al de rama, ahora para Martín, Martín, que se da el giro, hace la pausa Martín, sigue con el pie derecho, toca por la izquierda para Juan, Juan que intercepta la pelota, sigue Juan, hace la diagonal, viene Juan, toca muy bien la pelota ahí, ahí a pocos metros, y sacó que hacía la diagonal también, pero la pelota larga, la pelota larga, y va a salir del fondo Luis, alejo Ricardo, Ricardo que toca la línea defensiva para Daniel, Daniel para Inca Channel, pelota larga buscando la presencia de Cásseda, Cásseda que se encuentra con el balón, viene Irán a la marca, ahora con panel shock, Fran que saca, Martín que espera, le gana el vivo, la torre que le pegaba, la torre que le pegaba, amigo, de la liga empresas, ahora panel shock, partido de ida y vuelta, no se dan riesgo estos dos equipos, Juan que pisa, Juan que sigue, mitad de cancha, Juan toca atrás, línea defensiva, bien viene la marca vinaya, sigue Juan para panel shock, Martín en la mitad de la cancha, Martín que juega, ahí está Martín, Martín, y se hace el espacio Martín, Martín que le pegaba al arco, ya y saca el arco nuevamente para el equipo de Inca Channel, vino allá, 19 minutos, la pelota por derecha, ahora Daniel, viene Daniel, sigue Daniel, pelota por izquierda, la pelota al medio, Renzo, la tajada fenomenal de Renzo abajo señores, con la mano derecha al córner, el Renzo que está haciendo la figura de momento, hasta el momento del partido hermano, que atajado realmente, cuidado, pasa la torre, la torre que le pegaba al arco, ahí saca el arco, la pisa muy bien el equipo de panel shock, bien Daniel, Cáceres, tres contra dos, Daniel, atención Daniel, Daniel, el palo señoras y señores, el travesaño le dijo que no, Inca Channel, una jugada magnífica, mereció terminar el gol, pero los palos son así, a veces juegan para los arqueros, pero bueno, sale la línea defensiva, sacó bien ahí, el equipo de Inca Channel, gran jugada de la torre, sigue la torre, mete la torre, intercepta el balón el equipo de panel shock, la pelota para Martín, Martín que intercepta, lo mira molesto Martín, pero bueno, la pelota se va, venía a interceptar con todo y ya, era Soto, Renzo, Juan, Juan que sigue, Juan que pasa, Martín cara a cara como la quiero, Martín, Martín, eh no Martín, señoras y señores, Freddy Gutiérrez, que hace sonar su silbato, ha finalizado la parte complementaria, y esto se definirá, en el punto del chudado, en el punto, del chudado, para que haya un ganador, un partido, con mucha intensidad, en estos 40 minutos, que ha vivido la gente, en vivo, hacia toda América, acá en la Liga Empresas, partidazo realmente, que hemos tenido, en estos dos equipos, el partido, se va a definir, en el punto del chudado, nosotros nos vamos, a una pausa, La Liga Empresas, la Liga Empresa, la Liga Empresa, en el punto del chudado, ¡Suscríbete! 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 vamos a ver, hasta el momento siguen 1 a 1, toda la posibilidad de Daniel para colocar a su equipo de Inca Chane arriba en el marcador, vamos a ver Daniel atención manos a la cintura de Daniel, está esperando la orden del juez vamos a ver, Inca Chane el que va va Daniel, va, atención, Renzo que sale Daniel que define, Renzo tapó Renzo señores atajó Renzo y seguimos igual increíblemente, Renzo salió bien, pero mal definido, Daniel le pegó al medio a la pelota y de esta manera, sin empate la llave, así es atención que va Martín Martín, que va Martín ¡Gol! 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 lo hizo Martín Martín con gran definición al palo derecho de Luis, y pone adelante en el marcador nuevamente al panel shock 2 a 1 la llave, ahora sí va la torre, atención la torre frente a Renzo Renzo que ha sido un gran arquero en esta parte complementaria atención que va Daniel ¡Ahí está! ¡Gol de Inca Chane señores! lo hizo el número 10 la torre gran definición falta última ojo Daniel, si no la hace Irán el número 11 estará ganando Inca Chane del partido vamos a ver eh, sí, vamos a ver si no logra atención Irán ¿qué va? ¡Irán! ¡Gol! gol del equipo de panel shock señoras sí señores 3 a 2 el partido 3 a 2 el partido a favor de panel shock ahora si no convierte Daniel Minaya si no convierte Minaya esto terminará acá va Minaya va, atención Minaya frente a Renzo Minaya ¡Gol! ¡Gol de Inca Chane! lo hizo Minaya Minaya para el equipo porado ahora sí se puso interesante 3 a 3 la llave vamos a ver si se define aquí así es la muerte súbita ahí está Luis en la línea de la muerte atención viene Isaf picó la pelota Isaf señoras sí señores topó el arquero Luis señoras sí señores ¿qué pasó aquí? no no aparentemente Daniel acaba de anular todo Freddy Gutiérrez porque eh pasó los minutos reglamentarios ¿no? del Chudado que son 5 segundos sí sí efectivamente eso cobra Freddy Gutiérrez y creo que le damos la razón porque habían sido 6 segundos que al final se pasaron y Freddy Gutiérrez por eso anula toda acción de peligro gracias Gonzalo señores se va a volver a repetir ¿no? vamos a ver toda la posibilidad para Inca Channel muy bien atención vamos a ver atención que está frente al balón ahí está Inca Channel atención sale Renzo ahí está perdón Inca Channel ¿qué pasó? lo volvió a anular a este Freddy Gutiérrez ¿qué pasó? bueno ahora sí le toca al equipo de Panelshock vamos a ver ahora sí le toca a Panelshock Brian frente al balón atención viene Brian sale Luis Brian tapó Luis impresionantemente señoras sí señores tapó para Inca Channel vamos a ver vamos a ver el último penal el último Chudau si Inca Channel convierte estará ganando esta llave vamos a ver toda la posibilidad Daniel en los pies de Luis que hizo un gran partido realmente se lució en los penales atención va Luis arquero frente arquero Renzo está tranquilo en la línea de la muerte va Luis sigue Luis Luis para qué te traje Luis señores Luis se pierde el penal y bueno vamos a ver sigue esta muerte súbita el que pierde se va atención que va Juan el arquero Renzo finalmente es arquero ¿no? Renzo va atención va Renzo Renzo para Panel Chong atención este muerte súbita si convierte Renzo va Renzo frente a Luis Renzo Renzo ah bueno Renzo que se pierde nuevamente pero bueno y seguimos con la muerte súbita el que convierte el que convierte será el ganador ahora aquí ahora la posibilidad para Inca Channel y el técnico el técnico quiere pedir tiempo técnico increíble vamos a ver atención increíble estos partidos por eso el fútbol hermano es tan emocionante toda la posibilidad toda la posibilidad para Panel Chong y ahora toda la posibilidad para Inca Channel que está con el pie Valderrama ahí conversando y también el señor José atención ahí está Renzo frente al balón Renzo que está en el arco perdón atención toda la posibilidad para Inca Channel esta es la Liga Empresa gracias a IFA 7 gracias a Cancha Perú también a Lima Hotel Drassler atención viene ahí está sacó Renzo sacó Renzo señores y esto sigue de largo ahora sí la posibilidad para Juancito Juancito que se apuesta en el punto del ciudadano increíble increíble lo que se han perdido estos equipos han tenido la posibilidad de los dos así que el que pierda no tiene por qué quejarse la ocasión ha estado para los dos equipos vamos a ver atención que está frente al balón Juan Freddy Gutiérrez que va a dar la orden da la orden Freddy Gutiérrez Juan que viene Juan que sigue Juan ¡Ah! ¡Col! de Panel Choc señores lo hizo Panel Choc bueno ¿qué pasó aquí? todavía me dicen que falta un penal un chudado ¿no? bien esto sigue entonces Cácerá si falla el piebal de rama el popular Cácerá gana Palen Choc viene Cácerá ¡Cácerá! ¡Col! ¡Col! lo hizo Cácerá Cácerá señores del punto del chudado y nuevamente convierte para los equipos vamos a ver ahora si gana si convierte el equipo el equipo de Panel Choc estará ganando muy bien atención sale Luis viene el Panel Choc ¡Oh! ¡Gol! del Panel Choc ahora sí le toca a Inca Chonel si pierde Daniel este Daniel te comento si Daniel erra el penal estará ganando ahora sí Panel Choc esto es claro si Daniel falla el chudado estará ganando el equipo de Panel Choc gracias Gonzalo atención viene Daniel sale de Renzo Daniel Panel Choc Panel Choc en la siguiente fase señores ha clasificado el equipo de Panel Choc a la semifinal de este torneo señoras sí señores está el equipo de Panel Choc bueno Daniel creo que se merecía Panel Choc los dos equipos realmente mostraron un gran fútbol en este encuentro para el deleite de la gente y bueno de esta manera Panel Choc ha clasificado nosotros nos vamos a una pausa y regresamos ya con la parte con el segundo partido perdón de este torneo muy bien ya regresamos y regresamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!